a lograr equipos adictos el interés soy de max si 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 perra y loca muy bien estamos aquí en amnesia me morris pero vamos a a la juego y bueno el prologo nunca afecta a nada muy bien que ruta vamos a tomar vamos a comenzar con la ruta y aquí comenzamos el mundo corazón que es ahora el mundo que se llama me morris de ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Le he encantado? ¿Quieres verme? ¡Uy, quieto! ¿Varíamos en este? Comenzamos con diálogos nuevos. No sé qué ruta estamos juntos. Ica. No sé qué ruta. Estás bien, ¿vale? Ahora... Muy bien, suficiente de estar... ...de directo. Es Oryon. Te acuerdas, ¿verdad? Voy a ser tu compañero espíritu de ahora en adelante. Ahora bien, vamos a hablar con... ...de un gran espacio de almacenamiento. el cuarto el intercom desde este yo diría que tu la seguridad pero juzgando problemas que no tienes parientes por la por ahora esto oye como se siente cuando mira que no se estoy durmiendo solas con pijama algo claro que está por ahora que no miramos alrededor del cuarto no puedo tocar el mundo que fui capaz de descifrar solo viendo caedores la hija el calendario está en agosto ahora mismo al ser agosto el clima está muy bien que de todos modos es si puedes buscar el cuarto no 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 oh no no que basura esta de boca esta de boca ay respetame la bolina Es el 8 de febrero, pero creo que es un vestido de su suzuzhige, yo creo que... ¿Qué es el final? Oye, ¿esto es tu identificación? Bien, esto debería decirlo... Todo parece que... Te las creo... ¿Cuántas veces? Es agosto... Es la ocasión de verano... ¿Es que? Eh... Aima he dicho que el nombre de ella era... Era... Ah, no, no... Eh, ¿es que se ve un espíritu? Parece que... ¿De cuándo? Eh... Eh... Bastante... Formadas... ¿Qué significa? ¡Tenemos mucha suerte! Estás libre durante este mes... Igual tengo trabajo, ¿no? Café... Debemos conseguir tus recuerdos de vuelta antes de que sea... Eh... Person... Que verano... Vamos para el final, ¿no? Mejor esfuerzo para ayudarte... Parámetros... Estoy... Ah, los parámetros... Ah, mira yo... Un dos pica, es Iki, bien... Está bien... ¿Ah? Ah... ¡Pero era un tonto! ¿¡Ah! ¡La última fuente! ¡Fuerza la última fuente! De que se vea... ¿Qué me parece, ah? No se vea... Con la otra tasa de recetas... ¿O es que... O sea... Que allá, no... Claro, es que... No me ocurre sin verdad... No es que... Esto curioso yo, ¿no? que pongo los tar es mejor notar los nombres de la familia que pasa oh pasión que hoy es nueve es el primer visualizado en la pantalla bien tenemos un mes entero de vacaciones de verano bien echémosle un vistazo a otros con registrados resultará podrías mirar al tío para ver con qué qué es esto te estás llamando todavía no has mirado nada un segundo aquí ya no qué es que he hecho muchas de qué dicho esto muchas otra persona a la gente es que esa es la es es la es la es 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 no lo tienes en la mano Es que el nombre es la personal Es un sobrenombre, es probable que sea un amigo o compañero Un poco irritante, para lo mejor Es el día libre en el trabajo, ¿verdad? Espera, espera Tenemos siempre que intentar una conversación Ahora, ¿qué haremos? Vamos ¿Has tenido el coraje para responder? Al menos compartida ¿Se conoce? Vamos Vamos Realmente No, pero si ya sabes ir a mi casa es mejor. ¿Para para qué? Abro mía, ¿qué están callados? A ver, no importa dónde tenemos. Oh Dios, está demasiado pronto para pensar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si un novio podría. Por ahora deberíamos... Bueno, no es fácil decir lo que hace. Pero si es así, eres el tipo de... No sabría contestar. Es hora. Una decisión. Tienes que guiar por un... La primera. Bueno, está bien. Estaba nervioso porque antes... Vamos a estar. Ahora, está bien. Parece que... Ah, pero si bajo sos... Parece que tu intuición ha sido la correcta. Ok. La segunda. La segunda. La segunda. No reconoce. Intentar. Estamos los dos. Absolutamente. Pero ya has decidido tenerla así. Es mejor actuar. Estás. No es cierto. De... Bebo. Ah, Útil, Be. Tienes que hablaremos. Ah, sí. Debo. Por favor, no. Ahora que miramos... ...de tu móvil... Vemos ya unos... ...que nos complican tanto las cosas... Oh, ya sé... Tu viejo móvil se rompió y comprasó... A pesar de que cayó el agua... ...un piscariato... ¿Qué? ¿Por qué en este momento...? ¿Por qué no tienes...? Ahora, solo un hombre que me haces... ...y solo un hombre que me haces... No tienes recuerdos... ...no sabes quién es... ...y los únicos... ...no ves cosas... Ahí no dice nada... Ah, sí, esto es... Vete rápido, vayamos a ti... A ti... Ya sé que ha pasado 30 minutos... ...desde que empezaste... 30 minutos para vestir... Ah... ...doki-doki... ...sirme... Mala vista... Ya llegó la... Tengo que un minuto... ...que ha dejado plantar... Tengo que una... ...está en contacto con... ...me... ...sirme... 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 ...en tal caso... ...podrías hacerlo... ...es demasiado frío... ...es demasiado frío... ...¿acaso no es? Escucho... ...eca temperatura... ...es más propia del otoño... ...es menos que frío... ...sirme... ...podrías... ...cojaras otra... ...podrías ponerte algo... ...podrías ponerte algo de la... ...o vas... Erros Así que estos son los alrededores de tu apartamento Parece un barrio tranquilo Eso, ahí puede gente O algo así Tan perro Vamos, muchas cosas sobre eso Es dejar de esa No es la que está aquí en la esquinita, ¿no es ella? Entonces, Ikki, no es nada más, ¿sabes de nosotros con nosotros? Claro que sí Esto va a ser Ikki, te odio ¡Ay sí! ¡Qué emoción! Estas con boina y gorra, así ¿Qué pasa con el tipo? ¿Que es eseaje, ¿tú qué tipo de cosplay? Entendido Tengo, mi nombre no es el poder de mí Pero, tampoco es la de mí de película Aunque soy un personaje muy gracioso Pero, ¡Ikki! ¿Ikki? Entendido Tengo, Ikki, es el nombre abreviado de él ¿No? ¿Qué significa? ¿Eso es E.Q.U.? Es E.Q.U. En cualquier caso, necesito irme ahora. Voy a llamar a esperar. Está divertido. ¿Vas a divertirme? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Debería romper con esto! ¡E.Q.U.? Eeeeee... ¿Puede ser un error? Sí, por supuesto no. No tiene nada, no lo has de. No, no voy a llamar a E.Q.U. Por favor, me aprecio con ese teléfono. este tapón yo decirle que el verano va a haber un beso si, solo necesitas contactar con el que de afuera esta todo mas tranquilo bueno si ese chico antes parece que un chico tan guapo hizo fuera de las novedades este chico fuera tu novio el momento en el que tengo una cosa curiosa que se 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 ver y la sospecha ¿Está bien, por favor? ¿Qué? ¿Quieres son perfectos? ¿Todo a lector lo acepto? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido eso? Yo creo, mira, hay alguien a través de él ¿Eh? Soy yo, lo sé ¿No? Yo creo que está. ¿No? ¿Todo a lector lo sé? Pero aquí está alors como hay alguien ¿No es algo así que puede volver? ¿Todo en este momento al rio? ¿Todo en ese momento se hanberido mal bien? ¿Todo en este momento a tiempo como un niño? Elektraины ¿Pero att razón caballero antes? ¿No es el caballero también? Ahora si es un caballero, no es así, vale más de huarache, no quiero verte estaría bien quedarme bueno, ella se ha niñado ¿qué? así de simple, sin anestesia voy a esperar durante media hora para filmar que discúlte voy a tocar a los humanos pero no como están las cosas, es como también que o sea porque este chico tiene novia, anda deberías que... voy a ir, ¿qué? 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 ya, de algún modo sería descoperado por favor ¿quiénes malas intenciones? no quiere terminar conmigo creo que sí, buenas intenciones ¿quiénes malas intenciones? aquí la ruta de... ¿qué? 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 Hay algo que... ¿Es posible que usted? En ese caso es posible que tengas... No te preocupes. ¿Qué harás? Oh, pero... Solo habrá... De verdad... Si... De verdad consideres pasar ese... Si de verdad consientes pasar... Realmente estamos... Estás por ahí... Lo bloqueas... Están dudas... Pero... Seguro de que... 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 Lo que pasa con éste. Pero está bien, siempre podrás disimular y intentar Jajaja, suena No es que se olvide, pero Dame tu bolso, dame al menos Cuidado a pagar con este dinero ¿Qué? ¿Cómo hiciste? Esto es estresante Estoy al borde de un ataque nervio Llámalos y todas las conversaciones Claro, si no está en juego, aún no tienen secreto Tus recuerdos Ya perfecto Y contarnos Ok Es algo No hay nadie No hay nadie ¿Para qué? Ah, ya está. Ya que es la cara que se ve. La gente se despega de un lugar en un lugar que se ha ido a la luz. El corazón es muy difícil, pero siempre es muy preocupante. Pero si no se haces las gafas, el mundo se ha ido y no se mueve. No se ha ido a la luz en un lugar en un lugar en un lugar en un lugar en un lugar. Es que te he dicho muchas veces, pero no hago eso. Cierto. ¿Pero, o actor, o alguien? Hola, chico. No sé si esto se puede. No sé si no. Por mi, por mi, siempre me he dicho que... ¿Pero, por mi? ¿Pero, por mi? ¿Pero, por mi, por mi? Si, si no me gusta, no me gusta. No importa. No importa. Pero, por mi, no me gusta. Si, ¿aún me gusta que te lo responda a ti, no? Pues, no, no importa. Es que sí. Parsa la roma. Ah, espera un minuto. Tengo que cerrar. Yo me dijiste que querías ver esta película. Tenemos suerte que no haya menudo. Espera, no cambies este tema. ¿A qué te refieres con su cosa? ¿Qué es la secundición? ¿Qué es la secundición? ¿Qué es la secundición? ¿Qué es la secundición? Pero tú sabes que es la secundición. No te preocupes. ¿Qué es la secundición? ¿Qué es la secundición? ¿Qué es la secundición? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mó esta hora! Volvemos a casa ¿No? No he podido preguntar de nada ¿Vas a trabajar mañana? ¿Tienes esa cara? ¿Qué pasa? Probablemente decir algo Pero es que te gusta ¿Cierto no? ¿Eso? ¿Puedes saber algo? Ya pensaba ello ¿Puedes decirle algo como cuéntame sobre nuestra vida? Pero ahora es nuestro mayor problema Deberías probar a preguntarme ¿No? ¿Qué tal? ¿Puedes decirle algo? ¿Puedes decirle algo como cuéntame? No puedo creer que me fui Pues mañana ¿Puedes decirle algo como cuéntame? ¿Puedes decirle algo como cuéntame? Eso es lo que estoy pasando ¿No? ¿Puedes decirle algo como cuéntame? Entonces, no lo voy a ir mañana Para llegar a mi mañana Y para llegar a hablar Si te recuerdo No puedo creerlo No puedo creerlo No hay que descanse Deja de estar aquí No hay que descanse No hay que descanse Si te descanse No hay que descanse De todos modos, parece ser que las podamos depender. No ha cambiado nada. Realmente parecía preocupante. Y que siento considerado contigo, bien. ¿Pero en serio, wepe? ¿Con lo que? ¿Ah? Pero actúa. ¿Por haber llegado tarde hoy? Pregunta si estás bien después de la cita. ¿Vas a responder? Escripción general. Escripción general. ¿Escripción general? No por debiar de trabajo a lo mejor. ¿Qué? Bueno, ya no, pero en modo de... Hoy, vamos. Pero gracias por... Hoy, lograste. ¿Eh? ¿Qué pasa? Empecé. No hay que comer. Tanca ahí te vas. ¡Ey! Una llamada telefónica a este tipo. Por fin te levantaste, ¿quiénes? Tú... Tú te has estado llamando, yo trae... Estoy por ahí. Estoy ya en todo el departamento. Está para irnos. No sabías que eras. Debe levantarte. No lo sabía que la mañana. No. ¡Estoy mal! Pero el día de hoy, no te consultationen. Me escuchan unos días. Donde os voy a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Aquí, hoy está allí! Creo que la gente se amontona a su alrededor, las gafas No lo veas No lo veas Es una clase de poderes Los ojos de... El libro de la selva El libro de la selva ¿Puedo preguntarle sobre Korn? Ahora este ¿Cómo lo llamaría? ¡Ey, Esther! Gracias Creo que... ¡Ey, la tení! ¿La opción correcta? ¡Eso! 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 Se siente un poco extrañol Porque ahora sí me sé las... Hacerle las cosas Ahora bien que... No sé... Que sí, no hay... No hay una campanita ¿Qué sospecha? ¿Qué cambio? Quiero saber ¿Qué? Ok, dog. Spider-Man 2 in the Spider-Burse! Jajajaja Teorías Domi Ok, me dedico Para plata Probablemente no hayas ¿Qué es? Bueno, le des más vueltas Bueno, le des más vueltas Mira, tal vez llegue un momento en el que Ya viene el Esos Pero un señor que conoce Ay, 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 me pegaste Me he pegado La tienes vuelta nada en lo que llevo este gameplay No, toma, toma Pegamos un negocio Coge esta De todos modos, por ahora Guardé el lado común A ver cómo Esto es realmente duro, quizás Piensas que hasta esto Pero todo estará bien Como si fuese Todo lo mal Hay otra zona A ver Hermos director Cogiste la otra Te acabo de dar la Ah, pues Shin Shin Migo mío, te ves bien Es decir, senpai Acaba de decir Sí, realmente es Sí, no soy Ya fue Sí, a ver Ya vas a ir de lo que Panfarranero Estoy panfarranero ¿Qué estás hablando? Es una gran ¿Podrías molestar a tus mayas? Sí, sí, sí Tienes mucho tiempo antes de la asamblea Esto es raro Es raro, güey ¿Qué clase de raza? Tienes mucho tiempo antes de la asamblea Y en la asamblea ¡Vamos! ¡Vamos contigo! Bien Acércome ¡Para comien! ¡Para comien! ¡Para comien! ¡Para comien! ¡Ale, es común! ¡Primente! ¡Oh, ese es un dicto! ¡Para comien! De todos modos, creo que será mejor que tema. ¡Ah, sí! El problema es en este lugar, pero... El tener impresión es la primera vez. Inferiores. ¡Para comien! ¡Ejo no! ¡Para comien! ¡Para comien! ¡Para comien! ¡Para comien! ¡Ya sabes, me gustaría preguntar! ¿Estás trabajando en un sitio? ¿Ves? Creo que no tienes... ¡Oh, bueno! ¡Como sea! ¡Cámbiate por ahora! ¡Para comienza! ¿Tú has cambiado? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Sólo solamente un...? ¿Qué? Bueno... No sé cómo... Has cambiado Ay, no, el Orión también se enamoró ¿Qué? ¿Quién se enamoró a mí? 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 ¿Qué? 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 ¿Quién se enamoró a mí? ¿Quién se enamoró a mí? ¿Qué? ¿Te acuerdas? ¿Quién se enamoró a mí? ¿Quién se enamoró a mí? ¿Qué? 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 ¿Cuáles fueron las bebidas? ¿Cuáles fueron las bebidas? ¿Cuáles fueron las bebidas? Sí. Bueno, pues, ¿puedes pedirle un café para el café? ¡Eh! Me acordé. ¡Qué mal, Kikio! Bueno, ¿está bien? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ah! 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 Es cierto. Ahora que lo pienso, ellos pidieron un café dicho a mano por la una. Pero, no se olviden hacer un café de la casa. Eh, pues... Veamos, tal vez haya un manual o algo. ¿Qué estás haciendo? ahí te lo pongo libre es la primera vez que empecé a trabajar aquí coloca los vasos y hecha con eso coloca la fruta y remate ¿cómo fue? te olvidaste uy 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 recuerdo entonces lo entendí ¿cómo fue? ¡hey! te levantas las manos ¿eh? esto esta me da vueltas contigo la vez más allá Andy, ¿estás bien? esto es bueno María es raro ver a Shina es raro ver a Shina oh sí, el afecto y la comisión se huyeron vergonza es raro no es raro si, no te lo haré 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 si, si, si no te lo haré es muy peligroso todo el momento es una cosa si, allá o lo de ah bueno, supongo que es así me gusta gustar a la chica ya me entiendo definitivamente me molesté o de verdad dependientemente de cómo te ha expresado lo de si de verdad estás bien está llevándose a otra cosa viene todo este ruido en la cocina con la cocina meticuloso y silencioso con todos modos, Aretha Miloh estupendo la orden de Dios pero de verdad estás bien ahora que me vamos a ir vamos a hacer eso fue no creo que pudiera haber ayudado pero me caí en realidad va a ser más lo que te han dicho tal vez no deberías pero está bien un poco más hoy va a ser un mejor trabajo y mejor qué maldad te hiciste perdón qué debería vale buen trabajo finalmente se acabó combate hoy no lo puedo tomar en serio así es que la entendido entendido el gerente da miedo quien fue muy duro también preocupa cuando te no es una mala persona por encima de todo es muy duro trabajar bien cuando yo parte de tu que salieron ahora es ahí hoy realmente te ayudo viste fe tal vez sea digno de confianza ¿qué vas a hacer? todo esto ya has puesto un informe vas a cubrierte que te va a comer ¿qué te va a comer? lugar de siempre aquí espera un minuto ¿cuál es el lugar de siempre? te van a ir a una casa juntos así ¿por qué no te dicen nos vemos? ¿y dónde es el lugar de siempre a la vuelta a la esquina? ¿por qué no te dicen que no te dicen que no te dicen escuchar un cerdo durante él aquí es más sí pero así voy a bajar un poco eres muy amo mucho pero si ya ha puesto sus gafas de sol ayer que la razón para que la ¿la por qué? gafas de sol mira tu no voy hasta aquí perras ¿cuál de hoy? ¿qué está con él? fue el quien te dijo que hace un minuto que te comentó ¿qué está pasando? ¿qué vas a decir, man? que se quede con ella ¿qué está pensando? si con queda con No, 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 no. nos volvamos locos, vamos a buscar nos reunimos todos siempre creo que era a la vuelta de la esquina oh, te esta llamando ¿quién está? en este lugar de siempre es que te has golpeado ¿lo que es? claro puedes evitarlo Inverte 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 La confianza está intacta y la sospecha bajó ¿Verdad? Se los dije No me encuentro bien porque lo dije, ¿no? Oh, está bien Está bien Cosmos, voy a por ti No sé exactamente Eso era algo muy No sé cómo si viniese a buscarte ahora Ya sabes, mañana debes ir De suerte el trabajo debería seguir De buscar ese lugar de encuentro Ah, realmente Estoy cansado Al final no sabemos qué tipo de persona es Realmente es bueno cuando está Y parece que todos dicen que Pero dice esto No sé si no Incluso te dejó esperándole Mazar directamente dijo que también Quiere ser que Antes de que perdieras la memoria Quizás sabras que estaba bien Que No lo entiendo No, si deberíamos concentrarme No sé si no A ver... Sí... Oigan, salen... Bajaaaar... Ahora es que... Pero yo... No recuerdo... ¿Qué tal es el sector es por ti? No sé qué es... Y ahora es el lugar en el que... Eh... Veamos tu calendario de agosto Bajando casi todos los días... ¿Cuántas horas estás haciendo? ¿Qué hacemos para salir con tu no? ¿Es él? ¿Cómo está gameplay? Bueno, supongo... Parque... Y antes de... Oh, bueno, supongo que está bien... Pásate... ¿Sigues trabajando? Es posible... Alicobot... Todo está bien... Todavía... Mañana... Bueno, gente... Voy a dejar este gameplay hasta aquí... Porque aquí... Aparte de mi perrito... En Facebook... ¿Saben? Hay que... Tear a los animales... Tear a los aguantar hambre... Para hacerlo grabar tú... Y... Bien... Y lo hay también... Te agradezco por ver... Si... En el otoño... No, niña... ¿Sí? Tear a los aguantar... Vamos a ver... No, niña... Gracias por ver el video